Que triste es la vida de la soledad Sufriendo las penas que mi Dios me da Que triste es la vida de un hombre cautivo Que está en una tumba y se encuentra vivo Pobres de mis padres, cómo llorarán Por su hijo querido que no volverá Adiós vida mía, me voy a marchar Quisiera en mis brazos poderte estrechar Que triste recuerdo a mi memoria viene Contando las rejas que mi prisión tiene Cerrojos, cadenas, presagios, tormentos Y todo es tristeza en mis pensamientos Adiós madrecita, ya no te veré Adiós madrecita, no te vuelvo a hablar Adiós vida mía, me llevan cautivo Me lleva a la escolta, me va a fusilar Adiós vida mía, me llevan cautivo Me lleva a la escolta, me va a fusilar